Hola, soy Severo Ochoa, científico. Nací en Asturias, aunque he vivido en muchos sitios. Me licencié en la Universidad de Madrid. Y mi formación siguió en más países. En Estados Unidos, aprendí la moda de llevar los pantalones tobilleros y en España se reían de mí. Pero... Tras investigar mucho, descubrí el desciframiento de la clave genética y la gente empezó a admirarme. Me dieron hasta un premio Nobel. Mi descubrimiento dio lugar a las mutaciones, como por ejemplo la oveja Dolly. Así que estoy muy contento. Adiós, hasta luego. Adiós. 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 Adiós.